Y mi juez, el capitán, vaya compa Hey compa, ven y le cuento, vengo de allá Ese rumbo, ese milton, ese barbantón Y eso está muy bueno, es muy bueno 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 Hey compa, miro pa'l lao, miro pa'l lombro Y todo el mundo, dale me canto De para cao, de para cao Vamos a gozar, usted sabe como es Si estoy sentado, se me mueven los pies Y si estoy parado, hasta la mano también Provisamos, no imitamos, echa ritmo diferente Por eso es que al corte se nos pega la gente Si no ha mangado un negro, pues mami mangue ya Pa' que le enseñe rareza que todavía no conozca Llegamos a la rumba, la cosa se puso más buena Que cosa que baila, San Carlos menea Hey compa, tómate uno pues Hey compa, tómate dos pues Hey compa, ya te he prendido, maní Hey compa, a tu toma todo, tómate Hey compa, tómate uno pues Hey compa, tómate dos pues Hey compa, ya te he prendido, maní Hey compa, toma todo, tómate Hey compa, tómate dos pues Teguitos Teguitos Ya que hay soluciones Escamobito Escamobito Teguitos 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 Me mueres Escapiame A ver que le cuento Vengo de acá De ser un bom Es el que es don Se para don Eso está Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Hey compa Hey compa Hey compa Hey compa Hey compa Hey compa Tomate uno pues Hey compa Tomate dos pues Hey compa Tomate uno pues Hey compa Tomate dos pues Hey compa Tomate 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 Compa Hey compa Hey compa Tome 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 Empora Tomate dos Tome 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 Tope